hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a crusader kings 2 y seguimos aquí la campaña con el imperio con el imperio bizantino y el imperio romano no todavía no nada las levas están muy enfadadas pero en breve vamos a aclarar aquí una cruzada una cruzada no llegar la guerra por arabia no por aswan no por sin ahí por el cairo por túnez vale una guerra santa por todo túnez vale ya nos lo darían todo esto y yo espero que a ver por ser de giure en realidad sólo quiero túnez pero bueno si me llevo todo esto pues nada mejor que mejor así luego las las barriadas puedo hacer hacia un lado y hacia otro entonces sabe cómo a las facciones peligrosas reducir esto hasta el 68 a quien estamos matando a este señor a ver quién se quiere independizar aquí la independencia de a ver vamos a empezar a repartir dinero regalito por aquí un regalito por allá un regalito por aquí estos que están a menos menos lo que sea va a ser totalmente imposible pero bueno a ver un regalito por aquí ese ya le envía un regalo y sigue ahí que cabezón enviamos el regalo por aquí enviamos un regalo por aquí enviamos un regalo un doscientos y pico madre mía bueno a ver este nada vamos a intentar desmontarle esto vamos a enviar otro regalo por aquí si se lo podemos desmontar bien si no pues nada vale al menos ahora sólo tienen 90 enviar regalo ya está este que está menos 17 veamos regalo informarle que la mayor población de mantua ya es ortodoxa bien vale a ver este que está menos 90 nada este que está 3 este que es de regalo hasta la clandestinidad vale este que está 40 ya habré dado un regalito hasta que está menos 100 da igual el regalo que le dé que le va a dar igual utilizar conversión religiosa de sonada vale baja un 77 por ciento ya es algo ya es algo vale a ver este señor vamos a enviar un regalo carísimo carísimo pero bueno pues nada ahora un poco creo que tenemos que hacer y vamos a ver si podemos matar vale 55 por ciento se está deshaciendo aquí nada ya regalo nada enviar regalo nada enviar regalo nada a este que le voy a enviar vale 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 venga un hueco por aquí a este señor estratagema donde pues la estratagema aquí en bizancio vale pues venga ahora a pasar proselitismo tú dónde estás estás en espoleto cómo vas poleto a ver por estos poletos estás aquí convirtiendo y aquí la guerra todavía no lo podemos declarar porque porque no no en realidad lo que quiero es esto pero podemos crear título vamos a ver tu cara pulia no se puede usurpar bueno pues ya se surpará poco a poco venga que vaya pasando el tiempo va de las facciones se han ido tan emocionante nos llevamos mal con alguien esto lo podemos tomar esto aquí que hay entonces soy independizado vamos a caer la guerra por corinthio a ver llegar la guerra de un personaje atacar a un aliado nos costará me sería lo nuestro bueno ya lo tomaremos no pasa nada no queremos perder prestigio ahora mismo de hecho no nos viene no sé ni a cuenta se ha independizado no pasa nada vale fijaos aquí esto va subiendo poco a poco el dinero también a la nueva casa vamos a ver si le podemos hacer la púa por ejemplo aquí a venecia supongo que no no porque aquí nos dicen que romperíamos una aquí lo mismo lo daría esto lo tarigia pues nada parece ser que en italia de momento ya no podemos hacer nada más aquí como vais menos 25 el ex arca pablo de italia bueno poco a poco eso no me convierte en cobarde verdad bien pues nada vamos a ver a los túnidas ahora a los túnidas perdón y bueno lunático vale ya no va bien tropas parece ser que no puede tener perdón perdón tropas parece ser que no puede que no puede tener muchas pero bueno siempre se pueden meter vamos a caer de la guerra por túnez y vamos a pedir tropas pues bueno a todos tomamos eso hoy relajamos un poco el asunto de nuestras levas vale ya está podemos pedir ayuda a alguien a ver vendrían parece ser que no vamos a darle un regalito enviar regalo no no el momento de enviar regalos vale es momento de empezar a sacar a gente por ejemplo a estos a estos ya no sólo de militares que tenemos por aquí por ejemplo un coste mensual que dice porque porque ahora pasará a costar dinero eso no lo entiendo pero bueno es lo que hay vale vamos a reclutar por eso antes pedíamos tanto dinero vale 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 bueno es algo que no que no sabía vale ahora ya lo sé ya pedíamos reclutado aquí a tropas la enviamos hacia aquí y a ver a ver a ver vale eso es liberación armenia a mí la diversión la liberación armenia la verdad es que me da bastante igual a mostrar a tropas hacia aquí y estas otras tropas hacia aquí porque porque aquí puedo sacar nuestros distintos barcos no aquí 137 barcos que lo vamos a hacer justo aquí y no se puede sacar uno más mira cinco barcos por aquí por aquí nada 28 barcos por allá 4 por aquí y a ver qué más vale 5 por allá vale con estos 26 vamos a tener ajusta aquí estos 137 mira en vez de juntar los aquí vamos a juntar aquí y ahora vamos a meter en el barco ahí estamos venga para que más estos 3000 hombres de momento que se preparen aquí vamos a intentar sacar flota por aquí 18 está bien me caen 1800 hombres bueno menos en nada a ver señores vosotros meteos de aquí y estos 20 señores ahí venga más flota necesito más flota 3 nada nada que rancios que son algunos no a ver cuánto matado me han dado 8 aquí bueno bueno vamos a ir sacando a vale vale aquí tenemos que estar con cuantos no de venecia para ya está 28 lo metemos ya enviamos esto hacia aquí y venga todas estas tropas aquí que más no vamos a escasear de recursos esta vez 2 qué triste mira 95 barcos vale estos aquí caben bien pues los vamos a juntar todos los vamos a traer aquí abajo no mejor aquí ahí estamos y estos ciento estos no caben no así venga venimos también aquí vosotros y creo que con esto ya tenemos de sobra de sobra de sobra vale vosotros obligatoriamente os vais a juntar aquí este barco aquí y a ver estos que se bajen hasta aquí mira 5.000 tropas que no se han descargado aquí muy bien pues venga vosotros os vais a venir hasta aquí venga ya más o menos lo tenemos hecho esto así que va vale venga tú métete ahí en los barcos tu mente de los barcos y ahora os juntamos aquí venga vamos para allá más que nada es que aquí han sacado a 2.200 hombres porque ahora me cobran la el sepulcro porque me cobra ahora eso sí que no lo entiendo a ver vamos a deshacernos de estos hombres y estos los vamos a llevar también aquí venga arreando vale vale nos estamos juntando ahí con un montón podemos mejorar algo el legalismo el legalismo siempre mola ahí está mejorado y la organización militar la quiero mejorar todavía más aún a ver los barcos conscriptos no me interesan venga a ver que se ha juntado aquí vosotros cabéis pues venga ya estáis yendo hacia allí vale aquí hay ocho barcos no sé si cabéis todos cabéis bien 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 venga poco a poco vamos haciendo esto 28 barcos venga os juntamos y para adentro a la íbamos haciendo poco a poco porque no tengo yo estoy muy claro a ver estos que se vengan aquí ya del tirón estos señores al barco y al barco muy bien pues venga juntamos todo esto mandamos esto hacia aquí y aquí sí que no caben en el barco ni de coño vale ya más gente convirtiéndose bien 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 estos 137 barcos que aquí ya estáis tardando juntamos todo ahora no caben no pasa nada se entiende que no quepan va venga tirando que gerundio vale aquí esto vamos a juntar los a todos los metemos en el barco ahí estamos y a este ejército lo juntamos aquí sí señor vale estos 920 y pico de hombres los tenemos hasta aquí vale aquí ya hemos traído más más máximas flota metemos aquí juntamos los barcos vale bien y estos siete barcos que se vengan también hasta aquí no de hecho que se vengan aquí venga vamos poco a poco poco a poco ahora estamos haciendo muy poquito a poco por favor no te me mueras ahora porque tu hijo tiene 14 años y no quiero los años de regencia vale a ver 80 por ciento independencia todavía no lo podemos matar vale vamos a hacer una cosa esta intriga la quitamos y vamos a ir a por independiente a por tipo de este independiente venga a por ti vamos a por todas va que nos piden la independencia justo cuando no vamos a poder defendernos y eso la verdad es que esas cosas dan rabia vale aquí hay cuatro mil hombres venga estos nueve mil que se junten vale vivo vivo muy bien muy bien muy bien sí señor en cuanto a cuánta gente tenemos ya muy poca metemos a todos estos aquí sí señor 13 mil hombres que yo creo que estos 13 mil hombres pues oye podrían empezar a tirar ya no tenemos cuatro mil y estos cuatro mil los vamos a llevar cuatro mil todavía son pocos vamos a llevarnos estos 13 mil aquí ya y estos 129 barcos se van a venir hasta ahí vale estos también venga pues venga va estos dos señores los juntamos y al barco también vale ya tenemos dos mil hombres más lo vamos a tener aquí también y venga poco a poco ellos si nos toman algo oye que lo tomen no pasa nada vamos enviando aquí que se vaya juntando ya toda esta tropa hay todos estos juntados y no embarcamos porque no caben venga ahora sí cabéis venga todos juntos al barco y aquí en el barco tenemos que juntarlos ahí está problema ocho mil hombres más que los vamos a traer porque estos ocho mil hombres los podríamos traer aquí simplemente porque como las tropas las tienen aquí para que no pasen venga a ver vale mil hombres más nos faltan barcos por eso y un barco que me falta dónde está hasta aquí que susto más grande venga vais a bajar justo aquí a ver hasta 20 mil hombres perfecto tenemos 13 mil aquí y más aquí clásico venga desembarcamos ya bien vale con estos 13 mil hombres los vamos a dividir no vamos a esperar que se bajen todos venga bajaos ya por favor a ver qué más tenemos por aquí tenemos a estos hombres que vamos a ver aquí aquí al final hemos juntado a 5 mil no está nada mal 5 mil hombres y aquí vamos a empezar a tomar todo esto ahí está 16 mil hombres vamos a dividirlos para que conquistemos mucho más rápido buenas noticias venga a ver más gente que está muy enfadada estos no nos acabamos de matar así sí 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 venga siguiente complot este independencia en otro trescientos y pico por ciento vamos allá o que requer que rabia les tengo a los complots a ver si en algún momento los acabo la verdad es que me gustaría mucho y aquí estos se han metido en la guerra pues vamos a por ellos mira por aquí ostras nueve mil hombres aquí más vale pues estos señores al barco y del barco se van a venir aquí si podemos vencer a este ejército bueno pues eso que nos vamos a llevar que no pues tampoco pasa nada reputación arruinada no pasa nada no se puede arruinar más de lo que está vale si en lugar de bajarlos aquí los vamos a bajar ya veréis ya veréis bajamos aquí en plan sorpresa acción peligrosa reducir la autoridad no esta es la bueno vamos a ver a ver estáis enfadados y están a menos 20 bueno pues a ver si tomamos esto rápido no estaría nada mal que lo tomaseis así un tanto tanto rápido y vamos a traer tropas anda estamos luchando aquí al final bueno pues espero que nos vaya bien como nos va de miedo de momento en el centro mal en el flanco más o menos vamos a perder vamos a perder en el medio perdemos sí como no vale vale ahora hemos perdido en un lado en otro da perdemos esta la perdemos qué lástima y salvemos unidad no cancelamos cuando llegan el 20 y 31 de mayo nosotros llegamos el 29 entiendo 7 28 29 nos deshacemos del ejército para no tener más pérdidas aún vale hemos estos ocho o nueve mil hombres están muy bien aquí esto que es esto es desierto más yo creo que sí que entonces aquí sí que podríamos vamos a hacer una cosa como no lo tengo muy claro nos vamos a quedar justo aquí y a ver qué pasa vale después las la la guardia del sepulcro igual la necesitamos otra pero es que es demasiado cara 36 por mes pero a qué es debido eso no vas a ellos no a ver si la que estamos no era 38 con 21 cuesta mensual el mando de salto sepulcro por qué principio nos llevamos bien la gorda y punto vale vamos a empezar aquí a tener ya negativos puntos negativos no pasa nada más es más esta derrota vamos el plan vale pasamos al menos 7 a ver si tomamos túnez rápidamente y 700 hombres esto si no lo vamos a cargar rápidamente aquí perdemos mil hemos perdido un poquito más vaya una guerra por aquí que majos son venga va tenemos a un 2% ya tenemos que voy a intentarlo venga pues se vuelve a intentar no pasa nada voy a por el momento a estos a ver señor veamos regalo nada a este nada enviamos regalo venga vamos a ver si se lo podemos desmontar así poco a poco enviamos regalo este no mejora nada enviamos regalo no mejora enviamos regalo no mejora enviamos regalo no mejora y estos dos a ver a reducir la autoridad a la corona no me gusta venga vamos a quitar este complot vale y vamos a cambiarlo va por este como la gente normalmente no quiere morir pues nada a ver por qué no estamos yendo a por estos pues porque nos pueden destruir bastante a ver donde nos han salido estos enemigos vamos a ver huésped boril este que que quieres conquistar qué a este educado entero vale ha sacado tres mil hombres no intuyo que son estos no esos no son no sé quiénes son bueno vamos a reclutar a las levas que nos quedan por ahí nos quedan tres mil hombres aquí más 700 estos y la guardia varega que bueno ya le he cogido pero bueno es lo que hay vale dónde salís habéis salido todos aquí nos lo llevamos por aquí y estos hombres los descartamos fuera lo descubierto vale venga aquí como lo lleváis 900 venga que soy 900 hombres y tienen la moral muy baja ahí estamos y estos que no estos son dos meses son demasiados esto podría haber tantísimas bajas que no me renta no me renta por el número de bajas a vale ya que han salido más vamos a unirlos aquí a ver que vuelven y por aquí por aquí eso que nos llevamos vale a otra victoria 17% otra derrota por allí vamos a hacer a nuestras tropas aquí porque porque no la vamos a llevar en formar extraemos aquí eso es y venga hemos tomado túnez sí señor ahora aquí 800 hombres y este ya está por venga nos venimos un poco más aquí al lado victoria más victoria sí señor vale estos 1700 hombres que se vengan todo lo que pueda que se venga aquí ya vamos a unirlos son poco 1700 vamos a tener que reclutar a gente se lo tengo claro pero bueno venga a ver 34% aquí como vais aquí vais bien no vale otra victoria 47% venga va estos 300 barcos vale unidos aquí por favor eso es 3000 hombres vale nos lo traemos aquí 7000 hola 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 que burrada si no nos vamos a venir aquí vamos a reclutar a gente para hacer un número como siempre digo necesitamos gente así que venga fuerzas armadas mercenarios a ver ya no me cuestan nada vamos a reclutarlos porque no cuestan nada y ahora entonces nos vamos a llevar a ver a ver a ver siempre digo que por hacer el número a ver 10 con 8 mil 500 mil 500 ya están contratados a estos estos son bastantes vale aquí tengo pero no los no los no los confundamos vale unos que se vengan por aquí ya ahí está que la guardia del sepulcro vale simplemente para ganar puntuación y ahora el barco este llega aquí otra victoria bien me han llegado rumores de un aventurero bla 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 vale a ver poco a poco las cosas poco a poco si no vosotros vais a meter aquí en el barco venga por favor salid ya bueno salid no entrad vale unimos aquí al ejército sí señor 6.000 hombres ahora nos lo vamos a tener aquí y estas tropas aquí que más tenemos a mira tenemos más tropas por aquí están muy dispersadas pero bueno algo es algo venga ir viniendo de hecho podéis esperar aquí y esto por nada no lo están tomando así que venga la guerra sabéis y se acaban rápido aquí esto ya están a punto de tomarlo sí señor y esto que 900 hombres nada la guardia sepulcro va bajando 63% y tengo mis 9.000 hombres hay una cosa con estos 9.000 lo vamos a tener aquí vamos a liberar y con el barco donde está el barco vale 232 que se suban al barco no pueden no me digas que no cabéis si cabéis cabéis de sobra venga meteos aquí ambos y ahora vamos a llevarnos estos 9.000 hombres la verdad es que creo que me hacen más falta allí que aquí aquí en principio estamos teniendo bien vamos a recuperar túnez entera y estamos muy 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 poco muy bien venga otra victoria 75% sí señor vamos allá metemos estos aquí estos los unimos que quieren una paz que es una patria mira que bien con el 75% de ojo enviamos claro que sí vale vale esto me esto va bien esto va bien esto mejor a ver cuando nos dan esto a nosotros nos vendía muy poco muy bien y de paso bueno hemos estado haciendo tiempo ahí estamos hemos ganado por lo tanto la guardia del sepulcro la no la podemos quitar ya estamos guardia del sepulcro en contratación tenemos a 14.000 bueno eso no lo vamos a dejar de momento vale 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 ahora estamos teniendo los típicos problemas que tenemos siempre podemos hacer una cosa aquí en túnez vamos a no se puede destruir el condado esto que es esta especie de mirato vale pues vamos a ver a quién se lo podemos dar que tenemos un 21 sobre extensión vale de tamaño de la heredad entonces vamos a llamar aún a un debutante no pedir ayuda para gestionar no me acaba de gustar vamos a pedir ayuda a un noble de la corte ateo carixtos y aquí hemos cogido dos que en principio dirán que estar aquí al final vale ahí están es ambicioso lo siento mucho pero la ambición es mala este señor también es ambicioso madre mía cuánto ambicioso no ha suelto a ver vamos a presentar a otro y otro venga dos más pero venimos a la corte vale instituto sendado vamos a ver el condado de túnez vale pero el condado no no hay algo más reino condado condado de apulia de alejandría de oms vale pues nada de momento para el condado de túnez ya me va bien incluir de los menores vale nos vamos a pasar como siempre vale pues vamos a hacer una cosa así que vamos a pedir ayuda a ver cómo lo manejan esto ellos a ver vamos a ver cómo se maneja no tengo ni idea de cómo se va a manejar pero bueno hijos sin tierras heredero soltero a ver el heredero no creo que esté soltero por supuesto que no y vamos a ver con quién se podría casar con una condesa no con una condesa no ya he aprendido que con condesas nada me ha con una princesa princesa de serbia esto sí está bien con esta cuántos años tiene 11 así que si está lista vale 79 prestigio con la princesa y es nuestro heredero así que bien hijos sin tierras nada ahora va a tener tierras así que sin preocupaciones vale veis lo han arreglado no sé cómo lo han arreglado pero me gusta como lo han hecho venga meteos aquí todos los que podáis juntamos juntamos ahí estamos venga por favor rápidamente meteos aquí que os tengo que llevar vale muy bien juntamos al ejército y no lo vamos a llevar hasta aquí no vamos a desembarcarlo aquí mucho más cerca venga vamos para allá está a punto de tomarlo esta guerra mal 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 pinta mal hijo sin tierras bueno estás comprometido tranquilo hijo tranquilo a ver qué más tenemos acciones peligrosas 70% a ver si te enviamos un regalo ojalá te saques de ahí venga estos 20.000 hombres vamos a enviarlos primeramente aquí bueno 20.000 no son 24.000 tela son muchísimos hombres estamos estamos ganando estamos pidiendo pero perdemos poco así que de momento se queda los vasallos están muy muy enfadados sobre todo el de italia así que ahora cuando hagamos esta guerra vamos a estar de tranquis bueno siempre digo lo mismo pero bueno es que realmente lo pienso ahora vamos a dividir el ejercicio 12.000 hacia aquí y 12.000 hacia allá venga vale los pillamos los hemos pillado ambos muy bien a mira aquí ya no ha quedado nadie vale pues mejor y aquí a ver quién queda y hacia dónde huyen vale huyen hacia aquí venga a perseguirlos 40% sólo por destruirlos venga va 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 bien ya está destruyó completamente pues venga muy bien derrotamos la rebelión y ya podemos descartar todas las levas que tengamos venga va estamos descartamos descartamos a la a ganar un poco de dinero ahora se ha dicho estas facción es peligrosas 81% 94 este quién es el ex arca el justo madre mía pues no lo es pesado a ver vamos a quitar esto y vamos a ir a por el ex arca este este me va a costar mucho matarlo a no me han sido 23 pues no está mal venga a por él hasta los barcos también hay que quitarlos damos quitamos y aquí cuando voy a poder atacar a ver no dices por favor o si no atacamos venecia si si nos ponen a atacar pero bueno tenemos que dejar aquí y esto vale vamos a dejar aquí el episodio así que espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribirnos nos vemos en el próximo episodio hasta luego